Más de una modelo blanca y roja, entre ellas a la Jennifer López, según la prensa chilena, Paola Ruiz. Sí, he hecho unas fotos, muy simpática, muy simpática. Háblame de Paola, de Paola Ruiz. Mucha cadera, pero tiene buena delantera, tiene muy buena delantera, puede defender el arco peruano. Paolita, a sus 22 años, tiene manejo del balón, la conoce, se desplaza libremente en el área chica y sueña con hacer algún día una dupla con Claudio Pizarro en su elotarapotino. ¿Y con quiénes juegas? Con mis amigas del barrio, con mis hermanos, con mis primos, siempre jugaba, pero más pequeñita jugaba con puro hombre, la única mujer. Y para el cólera me metía en el arco. ¿Al arco? Sí, porque decían, eres mujer, después te van a dar un codazo así. Te van a dar acá y después... Gracias. ¿Qué tipo de mujer? Pelo negro, rubio, medio marrón, mediana, chata, ¿cómo te gustan? De buen corazón, nada más. Lo importante es que es blanca y roja. ¡Ja, ja, ja, ja!